Ya está, ya pasó el anuncio del juez Claudio Bonadio, ya sabemos que está un nuevo procesamiento para Cristina Fernández, prisión preventiva en el medio, Jerónimo Cacaterra y toda la familia, todo el mundo empresario, todo procesado, ya está. La pregunta es, ¿Cristina Fernández va a ir presa? Esto lo dice el militante maquerista, más antigenerista. Y mi gran que es piquito, fue claro, ningún senador de la nación va a perder sus fueros hasta que no tenga sentencia firme. Y sentencia firme no es el juicio en primera instancia, ni en segunda instancia, sino cuando ya no hay más instancias a las que recorrer recurrir. En nuestro caso, como son causas de corrupción, tema penal, en la Cámara de Casación Penal. Juicio va a ser por jurados y algunos dicen que a principio del año que viene. Cuando haya un fallo, Cámara. Cámara, como sea, va a ser un protestado, Cámara de Casación. Y si llegara a verse la forma de buscar alguna posibilidad de violación de derechos constitucionales, se irá a Corte Suprema. Fernando de la Rúa evitó estar preso y Carlos Saúl Menem también durante muchos años. En Argentina, los corruptos no van presos, salvo que sean chichipíos. Y la verdad que Cristina Fernández fue presidenta de la nación. Y además, tiene cuatro años más de fueros. Mientras Pichetto quiera que esté en el Senado, Cristina Fernández va a poder ir a dormir a la casa de su hija o suya, todas las noches sin ningún problema.